Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la gran final del Abierto Mexicano de Tenis. ¡Qué rápido se nos fue el tiempo y qué gran nivel de tenis hemos visto a lo largo de la semana! Pues sí, entonces comenzamos con la final de dobles en donde saltarán a las canchas la pareja conformada por Granorers y Ceballos. Y por otro lado, los Britannicos, los hermanos Ken y Neil Kovsky. Pero ya para estas alturas están ya adaptados totalmente a la situación. Y hoy hay un poco de brisa, me dicen. Bueno, estamos en el estadio, les recuerdo. ¡Wow! Como patina más la pelota cuando toca una línea. Diferente pintura. Y fácil, le quedaba la situación. De su calidad como doblista de tener tantas diferentes parejas y con todas, depende de los días. Es así que no es así. ¡ bile al 정도! ¡Fierta! ¡ 이제! ¡ NO, cancha! ¡Van! ¡No, cancha! ¡Bien! ¡No, cancha! ¡Vться! ¡Ah! ¡Qué punto! Sí, Luis Miguel que siempre está atento a dar mandatos. Y nos damos entonces a la muerte súbita. El set se lo llevan los hermanos Kopsky que estaban 2-4 abajo en el set. ¡Vamos fuera! ¡El próximo año! ¡Y entró! ¡Claro! ¡Uf! ¡Vamos! 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 Sí, muy inteligente al set, también es muy buena jugadora cuando los dos están en la red, Leo. ¡Vamos! 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 Y son los campeones en Acapulco, Ken Iril Stavsky. El título más importante en su carrera y qué manera de remontar. ¡Gracias!